Desde hace un tiempo me he preguntado cuál sería la forma más extrema de pasarme cada juego de la saga Call of Duty, y creo que la encontré. Este reto fue votado por quienes estuvieron en los directos que hicimos completándolo, así que si quieres participar te invito a estar presente en esos directos, ya que allí decidimos que la manera más difícil, pero a su vez más razonable de pasarnos Call of Duty 4 Modern Warfare, el juego que lo inició todo era simplemente con una pistola. Esto por un matiz en especial, y es la dificultad en la que completaríamos el juego. Como sabrán al inicio del juego tenemos un tutorial que nos sugiere una determinada dificultad, dependiendo de nuestro rendimiento, como una prueba diagnóstica. Ahora bien, si esta prueba se completa solamente a cuchillo, el tiempo que toma es demasiado, mientras que si la hacemos a pistola, tranquilamente podemos colocarnos en la categoría de veterano. Tomamos esta decisión más que nada porque la diferencia entre la dificultad curtido y veterano es muy amplia, en serio que se nota, y llegamos a la conclusión de que completar el juego a pistola en veterano sería muchísimo más difícil que completarlo a cuchillo en una dificultad menor, y creo que no nos equivocamos. Este reto fue una total tortura para mí, hubieron misiones más sencillas que otras, sí, pero también hubieron misiones que fueron el infierno mismo, en las que ni siquiera me dieron una pistola para defenderme. Por momentos llegué a pensar que completar esta porquería iba a ser imposible, y tuvimos que recurrir a vacíos legales y tecnicismos que afortunadamente el chat apoyó. Así que, sin más introducción, ya explicando esto, vamos a empezar con esta tortura. A pistola, hermano, la gente ya eligió que nos lo falten. Vamos a ello, volvió la joya, hermano, por dios, por dios. Esto es lo que les decía, que me quiero pasar con los BV4 de la manera más especial posible, que mejor que a pistola y a cuchillo. Ojo, los momentos, ya se los expliqué, ¿no? Los momentos en los que no pueda usar pistola, porque el juego me dio dos armas X, voy a utilizar cuchillo. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? A ver, si el objetivo, por ejemplo, en la misión del pantano, es destruir tanques, que los hay, tendremos que utilizar sí o sí el javelin. Cuando vayamos a dispararle a Zakaev, sí o sí tengo que utilizar el barret. Estamos todos con esto, ¿no? Estamos, estamos, todos, estamos todos en ese punto, ¿no? ¿Qué tiempo puedo obtener? Vamos, 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 vamos. Rápido, rápido, rápido. Vamos, rápido. Vamos, rápido. Pamba, cuatro. Bamba, cinco. Bamba, bam, bam, bamba. Posición cinco. Bamba, bam, bam, bam. Bamba, six. Bamb, bam, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Tooma! 16 segundos con 75. Creo que para hacer el primer intento, está muy bien. Y como les digo, como soy una persona legal, vamos a ir con eso, vamos a ir con la dificultad en veterano. Creo yo estoy nervioso porque... Vamos, veterano, yo me voy con todo. Yo me voy con todo. ¡Wow, bro, bro, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos ahí! Esa, esa. ¡Venga! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! A ver, a ver. ¡Vamos! Creo yo que no estoy mal de precisión. Voy a tratar de disparar lo menos posible. Mira, si mis compañeros se bajan a eso es por mí. Perfecto. Tiramos un poquito por ahí de táctica. Uno, dos, tres, cuatro. Esta va a ser más o menos la tónica general del gameplay, ¿saben? Va a tocar ser muy tácticos. ¡Mierda! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! Bueno, aquí detrás creo que va a venir uno. ¡Wow! Mira, aquí. ¡Ah, carajo, no tengo ese cuatro! ¡Movimiento cero! Tiramos esto. ¡Uh! ¡Ya, hacia el lado derecho! ¡Eh! ¡Estoy en ello! ¡Eh! 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 ¡Adelante! ¡No hay tangos a la vista! ¡Me robaron mi Desert Eagle, bro! ¡Bro! ¡Me robaron la Desert Eagle! ¡Me robaron la Desert Eagle! ¡A ver! ¡Pamba! 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 ¡Oh! Es que yo no... La pistola tampoco es tan precisa como... ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué tiro! Si ustedes me dejaron... ¡No! 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 ¡Me vendieron! ¡Me vendieron! ¡Me vendieron! ¡Me vendieron! Los compas me iban a vender. ¡Pamba! ¡Pamba! ¡Oh! ¡Qué buena! 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 Las que estoy pegando. Las que estoy pegando, bro. Las que estoy pegando. O sea... ¡Ay! ¡Mira! 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 Una M9. ¿A esto me refería? ¿A que tarda? ¡Mira! 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 ¡Nos encontramos una maldita M9! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Necesito fuego de su presión! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Carajo! Bueno, nos queda un cargador y poquito más. Tango ha batido. Venga. Informe. ¿Todo despejado? ¡Bien! ¡De acuerdo! Mira, la M9. Lástima a ver congerla de esa artilla. ¡Se acerca a aeronamento enemiga! ¡Lástima! 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 ¡Uh! ¡Opass! Vamos. ¡No, no, no, no! ¡Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Nos llegaba, bro! Ahora bien, esta misión nos propuso un problema que todos veíamos venir en el chat. Y es que hay determinadas misiones a lo largo de la campaña que no te ofrecen una pistola dentro del equipamiento inicial Y eso haría el reto muchísimo más difícil Este primer tiroteo es la muestra de que solo con granadas y C4 es imposible de pasar La lía de la luna La lía Técnicamente puedes usar la lanza granadas ya que según el juego es un accesorio y no un arma Es cierto, pero como hay tantos cartuchos de lanza granada Me pareció un abuso Me pareció un abuso, entonces dije solo vamos a utilizar el equipo O sea, lo que es el C4, la Claymore, las granadas, las secadoras, el cuchillo y claramente la pistola Venga, yo no sé, yo inicié el ataque ¿Será que llega esa granada? ¡Me pasé! O sea que sí llega ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! No, 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 no puedo darle a eso Venga, solo porque el sargento dijo que se puede Solo porque el sargento dijo que se puede Vamos a liquidar a esos ametralladores con esto, ¿va? Solamente porque el sargento dijo que se puede Y solamente porque creo que en esta parte sí o sí necesitamos Matar a esos dos, va Eh, bueno, pero el sniper solo para esta misión y todos camuflados Puede ser Pero es que en todos camuflados sí me van a dar una pistola silenciada Entonces vamos ¡Bamba! Bro, qué fracaso No, 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 no Creo que esa es la mejor de mis ¡No, no, 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 no! De verdad, en el rojo vivo va a ser literalmente pendejo No aguanta dos minutos, literal Tranquilidad ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería que alguien me soltara una pistola? ¿Sabe? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Me emocioné tanto que no! ¡Mierda! Hermanos ¿Quiere alguno de mis aliados en cargarse? ¡No se acerque! ¡Señor! Si le gano el espacio No me mató ¿Cómo mierdas ese misil no lo mató, bro? O sea, venga, si yo avanzo Mis aliados deberían avanzar ¡Uy, qué grande! ¡No, no, no! ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Ah, no, pero va a dejar una granada Esta porquería va a estar Esta porquería Va a estar una mierda Yo no sé en qué momento se me ocurrió Yo la verdad es que no sé en qué momento Se me ocurrió que esto era bonito Dos, tres ¡No! ¡Déjame tirar la granada, cabrón! ¡Che, mano! ¡Deja de morir! ¡Ah, no! Pues sí, ya, tan sencillo Ahí el comando, bien, bien Así que después de estar atrapado un largo rato Llega a una conclusión con el chat El reto consiste en únicamente usar la pistola Para matar a los enemigos ¡Sí! Eso quiere decir que puedo usar las otras armas Mientras que no los mate Con esto, lo único que buscaba Era poder derribar a los enemigos Esperar a que ellos usaran su mecánica de la última batalla Y ahí sí poder quitarle su pistola Y empezar a defendernos de verdad A ver, si le disparo hasta el pie Si le disparo a ese tipo al pie Activa el ultra instinto Póngale cuidado, póngale cuidado mi lógica Si a este tipo le disparo al pie Se tumba al piso Y saca una pistola ¿No la puedo usar? Sí, 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 sí Sí vale, 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 sí, 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 vale Bruce, tengo una pistola Tiene tres balas, pero tengo una pistola ¡Pam! John Wick Bro, 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 bro Estoy armado, estoy armado, bro Estoy armado, bro Venga, 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 vamos ¡Avancen, carajo! Vamos, gas Maldita sea, el de la pistola tiene que ir adelante ¿Cómo no? Sí, señor, sí, señor Venga, vamos Ahora sí nos pasamos esta misión del carajo ¡Uf! Mil de IQ, en serio ¡Mil de IQ! Entra gas Allá tenemos que ir ¿Aquí hay alguien? Nadie Despejado ¡No, bro! ¡Eso! Venga, vamos, 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 amigos ¡Uf! Vamos Misión superada, segunda misión superada Y rompimos las reglas De manera mínima O sea, de manera muy chiquita Encontramos un vacío legal Básicamente Encontramos un vacío legal Pasándote el juego a pistola No, matando solo a pistola También Por eso dije que tengo mi equipo Por eso dije que tengo mis granadas Todo, 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 todo Mira, vamos a tirar esto Cuando seas estúpido, seas estúpido, chicos No, no hay más misterio Mira, ese ahí me va a tirar una pistola Míralo, míralo Mira, saca pistola Lo mato Excelente Es que eso fue lo que no pudimos hacer En el... En la misión anterior Bien, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta Vamos Bamba Bamba Buah, necesito fallar menos tiros Si quiero hacer esto bien Necesito fallar menos tiros Bro Me reventó Recojo munición Bien Eh Hay una M9 Solo hay M9s Bro, solo hay M9s Bro, en la mesa solo hay M9s Ah, no, no, no Mira, mira, mira Una USP del 45 Bien Y... Eh Y... Ah, mierda Vale, vale, vale Como digas, Vásquez Venga Venga Modo John Wick activado Uh Bien, creo que funcionó Sí, sí funcionó Bien Uh, en este... Sí, en veterano Sí Epa Ah, cabrón Se escapó Tú no Tú tampoco Ay, pero a ti te maté, cabrón Qué mierda Para superar esto Por ejemplo, así Eso Es que necesito enfocarme Al mil por ciento Entre puntería Entre gestionar el equipo Y todo Eh, la mierda En este reto Más que en ningún otro Me tengo que... Me tengo que co... Necesito dejarlo que se arrastre Vásquez, no lo mates Mierda No hay nadie Bien Me gusta Qué tentación usar la SAO Qué tentación usar la SAO Mira, pam Eh Me revientan Me revientan Me revientan Creo que es buena idea Utilizar esto Mira, pam Bien, bien, bien La secadora Las secadoras de este juego Tienen un alcance De los dioses Hermano De los dioses ¿Se imaginan? Esta grosería de reto En... En... En World at War Sería una locura Hermano Sería una locura Bueno, con granadas Y con segadoras Podemos Ahí nos tiran... Bro 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 Nos tiraron una segadora Nos tiraron una segadora ¿Saben lo que es Para la inteligencia artificial Que nos tire una segadora? Sí Literalmente Tumbaron una estatua Hermano Qué alegría Qué alegría O sea, en serio Revolución Carajo Revolución Maldita sea Jue madre Es que Si mañana Petro Que es el presidente de mi país Dice que nos toca Tomar las armas E ir a intervenir Venezuela Vamos pero con todo Hermano Vamos pero con todo Yo voy gustoso Y con todo ¿Sabes? Con todo Con mi nivel Con mi prestigio maestro En Black Ops 3 Con eso voy Venga, mientras no me empiecen A llenar esto de granadas Creo que todo bien ¿Saben? Mientras no me empiecen A llenar esto de granadas Todo bien ¿Vamba? Sí, 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 sí La USP La USP Tiene Aimbot Bro La USP Tiene Aimbot No es normal No es normal Los tiros que pega No es normal Los tiros que pega La USP De mi hermano Ya te digo yo Que no es ni medio normal Pega unos tiros Pega unos tiros Bro Bro, 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 bro Bro La USP es literalmente La pistola de John Wick Hermano Hermano Los tiros que me estoy haciendo Con esto En serio En serio Hay que No, no, no ¿Cuál baneenla? ¿Cuál baneenla? ¿Cuál baneenla? Es probablemente Mi única Es probablemente Mi única ventaja Contra estos cabrones ¿Qué? 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 ¿Es mi impresión O me lo pasé sin morir? J más USP Igual John Wick Sí, 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 bro Bro Creo que me pasé La sección sin morir Venga Mi arma con hacks Vamos Es que está muy cheta La .45, ¿no? Me pregunto ¿Cuál es la mejor pistola Del juego? Ya hablando en serio O sea, fuera de los hacks De la USP ¿Cuál es la mejor Pístola del juego? Pues claramente Debe ser la de Serdigal Pero que podamos usar ¿Cuál será la mejor Pístola del juego? O sea Genio J Genio Genio Tifón Máquina Dinosaurio Mastodonte de la vida Eres un grande J Venga Ahí este sí me va a tirar Una pistola Bro Yo tiro el cuchillazo Carajo Lo malo es que Ya me quedan 38 balas No más Puta Bro Me hicieron un encerrón Aquí muy asqueroso Entre estos pendientes Cuaca No En esta parte Chat ¿Tengo que utilizar Si o si la ligera O O puedo pasar así Si no más O puedo pasar así Xingando Pamba Ah, bien Despejado Bien, bien, bien Bien, bien Si se podía Si se podía Ah, mierda No metí Ah, carajo Carajo, vale Me toca ir a tomar el Javelin Ok 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 Tomo el Javelin Habíamos dicho que para estos puntos específicos Era más que claro que tengo que utilizar otra arma Me niego a Utilizar cualquier cosa que no sea lanzagranadas La verdad La verdad me niego La verdad me niego Venga 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 Dios para que se agrande Me mate Venga, vamos a jugar bien Vamos a jugar bien Como profesional No se murió No se murió No se murió No se murió Entonces sigo ¡CRISTO! Venga, a la casa A la casa A la casa Va, 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 va Va, 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 chicos Va, 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 va Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Qué grande esa gente La devuelvo La devuelvo Mierda Vamos Me muevo, me muevo, me muevo Ese enemigo, espero que todos lo sepan Salido de la nada ¡No! Me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Saco lanzagranadas A por ese voy con cuchillo A por ese voy ¡Dame, dame, dame, dame! ¡No! ¿Cuánto tiempo me muteé? ¿Cuánto tiempo llevaba muteado? ¿Cuánto tiempo llevaba muteado? Lo hicimos Venga, se me acabó la munición Pero lo hicimos Vale Mira ¿Sabes qué? ¿Tienes lanzagranadas? ¿No tienes lanzagranadas? No No voy a coger entonces ninguna otra arma Vamos Cuando presas Vamos a detener a esos cabrones Antes de que maten al viejo ¿Van va? Ese tiro a la cabeza fue súper limpio, hermano Yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar aquí a campear Y cuando digan que toca entrar ahí Entro Sin más Esa es mi estrategia Voy, voy, voy Eso, ustedes maten a los de afuera, por favor Yo me encargo de los de aquí adentro O eso intento ¿Vin va? Esa vaina Vamos, dame una pistola No me los maten antes de que me suelten pistolas, bro Con la cara destapada Con la cara destapada, idiota Toma Mierda la granada El lío que le hice a ese perro ¿Pasaste todos camuflados? Venga, 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 venga No No, bro Mierda Y no lo sé porque la beta es solo para probar el multijugador, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Indécil No, 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 no Porque me arrushea Sí, 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 sí ¿Qué, sí, qué? ¿Qué, sí, qué? Me dejaron una M9 Pedazo M9, vamos Igual nos van a empezar a disparar Eso tenganlo claro Nos van a empezar a disparar cuando se les dé la gana ¿Vieron? ¿Vieron? Lo hicimos todo bien Lo hicimos todo bien Con la M9 sí o sí nos toca dar más tiros Eso es un hecho Eso es un pack ¡Eh! Cabrón Así mismo ¡Epa! Vale, hay que seguir avanzando Otra dispara, dos disparos al pecho o uno a la cabeza A veces no es tan sencillo, hermano ¿Viste? Se iba a la cabeza y tuve que dar dos Uy, qué buena Ya venía calentita esa granada ¡Mierda! ¡Ah, vale! Ya me está disparando el artillero Vamos a ver si puedo Vamos a ver si puedo A ver si soy tan puto Hawkeyeberry Hermano Hace lo que tú quieras que haga Hace lo que tú quieras que yo haga Muy difícil Es muy difícil, hermano Venga Juraría que le di ese disparo Curaría que ese disparo se lo di ¿Sabes? Venga Esta es mi oportunidad ¡Mierda! Cabrón ¿Le di? Nada ni al pedo Esta ventana Es un buen lugar Cabrón Muérete Uf Espero Espero A la puta madre No se puede ser tan miserables En esta vida Bombardearme con esas dos mierdas Pero es que nos están reventando Nos están reventando Las cosas como son Nos están reventando ¡Vamos! 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 ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, bro, bro! ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Vieron caer el cadáver? ¿No? ¿Vieron caer el cadáver? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿No? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Todos lo vieron Todos lo vimos Todos lo vimos Mierda, ya volvió Próximamente Naranjito Pasándose todos los Call of Duty Sin matar a nadie El Bin Laden Saga Challenge No, hermano No era más ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Masácralos a todos! Lo malo es que poco realmente Ha sido lo que he podido Utilizar el cuchillo O sea ¡Mamón! ¡Pero deja de dispararme! Este puede ser un buen momento Para intentar darle otra vez ¿Saben? ¡Nada! ¡Mierda! Me está costando, bros Me está costando ¿Qué quieren que les diga? Me está costando A la mierda ¡A la mierda! ¡Nada! Venga, da la vuelta Da la vuelta al helicóptero Hay que mantener La XD O sea ¡XD! ¡Nada! Pensé que le había dado, bro Pensé que le había dado ¡Vamos! ¡De nuevo! Ahí está Por pesado Por pesado Y por nada más que por pesado Venga, rápido ¡Uf! ¿Cómo me sé los scripts de este juego? ¡No! Lo tenía hechísimo, hermano Lo tenía hechísimo Lo tenía ¡Ah, no! ¡Ah, no! Bueno, ya ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ya! Ya, estén locos Venga Ahí nos lo podemos bajar Claro Si yo tuviera puntería Me lo bajé, creo Me lo bajé, creo O sea O sea Nada, ya estoy loco Tres veces ya bajar Ya me lo bajé tres veces, bro Ahí Ahí donde está el helicóptero Es el momento ideal Para avanzar No sé si le di Pero venga Está detrás Está detrás del establo Ahí Cuando está detrás del establo Es cuando debo aprovechar Y avanzar ¡Venga, ayúdenme! ¡Por favor! Nos vamos a quedar aquí Toda la puta vida Despejado 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 Ahora sí, cabrón ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Voy, voy, 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 voy! No, 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 no A ver ¡Hijo de puta! Toca rápido, toca rápido Antes de que el artillero nos pueda disparar ¡Vamos! Por favor ¡Vamos! Ahora sí le dimos ¡Uf! Mamón Mamón A tu casa, hijo de puta A tu puta casa, cabrón Se me hubieran dado la USP Yo no digo nada y lo digo todo Yo no digo nada y lo digo todo Ya estos tipos no tendrían oportunidad contra mí Así de sencillo Así de sencillo Si van a discutir, no Aquí no ¡Mierda! Bro, no pueden tener esa puta precisión Y hacer ese heavy glitch ¿Por qué lo banearon a Elton? Porque estaba discutiendo con el otro Y yo vi que los dos estaban ahí comentando Entonces dije ¡Uy! Una M16 El arma del sargento Maldita sea Bro Bro, bro, bro No nos dejan así ¡Puta madre! Muéranse Muéranse Yo solo sé que están por allá Y que son presencias etéreas No, yo no veo nada Pero Así avanzó un poquí Muchas gracias Te lo agradezco mucho, en serio ¿Cuántos tiros hay que pegarles con el puto? Sí, sí Eso es cierto Factor Es que es en serio esto No puede ser en serio Al fin avanzamos Por favor Al fin avanzamos Dios, como me duele Venga, venga, venga Primero aquí Primero aquí Este punto es claro Aquí, 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 aquí Esos aliados Húndanlos Húndanlos Mis aliados Húndanlos Húndanlos Avancen conmigo Cabrón Pero si lo rellené Pero si lo rellené de plomo Pero si lo es Hijo de puta No, pero si te tira No hace Aquí hay uno más Seguro Asegura el edificio de la esquina Bien Jesús Rivas Yo no me complico Ay, cabrón Bien, bien, bien Bien Sí, o sea Con personal enemigo Cosiéndome a tiros De todas partes No Bien, excelente Venga, bien Mierda Si a este le pudiera sacar munición Vamos Vamos Tenía una pistola en la mano Y yo intentando darle Con Darle en la piernita De verdad Estoy tonto Ya no tengo secadoras Eso tenganlo claro Venga Ese que derribe Me va a dejar Me va a dejar pipa Regala Sí o sí Necesito munición De pistola Que me dispara No sé si Alguien me compra Lo que estoy diciendo Pero creo que es fundamental Tener munición Cuando se está afrontando Una guerra Bien Despejado este edificio Y salí con más munición De la que tenía Creo que es una ganancia Que conste lo poco Que estoy utilizando La El lanzagranadas ¿No? Ya determinamos Que si es legal Pero que conste lo poco Que lo estoy usando ¿Qué? Venga, me quedé sin munición Vamos Por todas Esos spawns infinitos ¿Qué? Una y mil veces Hermanos Necesito Sí o sí Moverme hasta acá Para Conquistar este spawn En mi vida Verán eso Ya se los advierto Venga 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 Punto de control Entré Entré a la casa Entré a la casa Y conseguí munición Tranquilo Relájate Vale Sí Apenas Cardi un nuevo punto de control Me dices dónde está Griggs En estos momentos de nuestra vida Y voy y miro al pan a Griggs Que lleva el Key de la 1-4-1 No veo un carajo Venga Con tranquilidad Con tranquilidad Y usando esta cosa Venga Ahí punto de control Ahí nos guardo punto de control Venga Pasamos Pasamos esta parte Amigos Ay de por Dios Venga Para el piso ¿Me tengo que reír O qué mierda? Otro para el piso Eso iba a decir No me vuelvo a arriesgar Ni al pedo No me vuelvo a arriesgar Ay amigos Bien Ya psicológicamente estoy quemado Ya estoy al límite Ya estoy Mira, mira, mira Me cago en el puto antiaéreo Me cago en el puto ganasíster Me cago en el puto tanque Me cago en el puto desierto Me cago en el puto lanzagranadas Me cago en la puta pistola Que estoy usando Si bro Si, si, si Si, nos va a tocar hacer eso Para salir de aquí Nos va a tocar hacer ese truco Para salir de aquí Nah No pienso perder No pienso perder No pienso perder No pienso perder demasiado ¿Verdad? Que locura Que locura hermano En serio que esa vez Tuve mucha suerte Me volví ya que el destripadón En ese momentico Venga Vamos No me bato esa granada Ya me ibas a matar Tu idiota Porque vienen a rusharme Los bots De por Dios Vamos Carajo No, no puedo salir de ahí Sin dar tiros Venga Lo hago Lo hago Lo hago Tienes que primero Dar un 360 Vale, 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 vale Vale, vale, vale Forajido aquí letal Repostado y completamente cargado ¿Me habéis echado de menos? no 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 lo volví a hacer no lo volví a hacer pero no lo volví a hacer nada con el 360 y todo vamos carajo vamos era el 360 era el 360 si nada tú eres el maestro en serio nada una locura vamos a creer más vamos 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 pero de dónde me dispararon dispara por favor venga venga como que al fin que asco esto voy 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 a por la germu voy a por la germu vamos pelayo vamos arriba vamos mami vámonos corre jackson corre a alguien le parece normal el acrilla rápido 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 o sea venga vámonos 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 muévete mueve el culo jackson mueve el culo vamos no 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 déjeme llegar déjeme llegar quítate vamos vamos recuperamos al waifu venga a pipa a pipa a pipa como los hombres a pipa vamos 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 aguantar vamos 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 va para ver se va salimos cabrones salimos piérdanse en el infierno cabrones vamos y vos let's go para cuando un black ops 3 pues los 10 que lo estoy descargando hermano ahora mismo lo estoy descargando vale el reto cuál es para los que no hayan visto el directo anterior pasarnos craft duty 4 a pistola en este momento no tengo pistolas entonces qué vamos a hacer el caso es que tenemos equipamiento según entiendo y según nos dijo el buen sargento podemos utilizar el elton un saludo podemos utilizar los lanzagranadas entonces venga y en la la el disparo o sea el usar el rifle sólo lo voy a usar en momentos en los que vea un enemigo aquí muy cerca para poder acercármele y tirarle una mira así pimba mira mira bien 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 no 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 gas por ahí se ayuda venga necesito 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 una pistola necesito una pistola carajo epa francisco ramírez hermano 10 pesos mexicanos hermano muchísimas gracias carnalito avanzo 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 no mierda como decir que alguien se tiene que ir puteado yo voy a volver a avanzar por ahí y saben que voy a utilizar voy a utilizar estúpido que soy estúpido que soy sin más venga venga no me dio ninguno no no me jodas que no me dio pistola no dijimos nada sobre no poder usarlas para mira pamba pamba a la pierna na 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 por favor por favor sargento sargento a calo que sepan digo no para que pero también voy a utilizar granjas eh eh uno le disparará la pierna no sé ustedes cómo nos ven pero yo me veo que estamos en una situación de porquería o sea bros 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 pimba pimba no la mierda venga a la puta ah una pistola tenemos una m9 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 vamos 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 salta salta idiota joder puta imbécil si no ya les digo yo que tiro del De la munición infinita, o sea Ay, bien, 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 bien Bendita G36 me dio balas de la M9 Ya, en serio Lo que les digo, toma otro Ya, usando la pu... Venga, 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 ¡mierda! Puta Puta madre Hijos de fruto ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Un blindado! ¡Un puto blindado! Por eso les digo, por eso les planteo O venga, venga, si me hago El mejor tiro con C4 De la historia Venga, si me hago El lanzamiento de C4 Más impresionante de la historia Y hasta me lo Y hasta me lo bajo, hasta me lo bajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di! ¡Le di! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 No veo quien me ha atacado ¡Hijo de puta! ¿Qué hacías ahí campeando en una esquina? Venga 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 ¡Venga! Si me cures nos lo hacemos Si me cures nos lo hacemos O sin 25 Si me cures nos lo hacemos Si me cures nos lo hacemos Si me cures nos hacemos Esta porquería de reto Venga Rápido ¡Hijo de puta! ¡Pero si le estaba disparando! Si lo limitamos a Warfare 2 Nos queda muy poco material De donde sacar Digo En el sentido en el que es un juego Muy bien Ya sabemos que aquí De este lado de la habitación Ahí Tres Cuatro Cuatro No, no, no Ni al pedo Ni al pedo Ni al pedo Ni al pedo Me vuelven a matar Cabrones Venga ¡Vamos, sargento! ¡Te vi, te vi, te vi, te vi! Cuidado Cuidado Hay dos puertas Por donde me pueden acribillar ¡Ay! ¡Despeje el edificio! ¡Vamos! 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 ¡Punto de control! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Sí? O sea Eso es lo que me da asco Esos spawns de enemigos Que de un momento a otro Empiezan a aparecer Así de la nada Sin más Me parece demasiado XD Y muy mal diseñado La verdad ¡Fuck! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Puta! Pero si yo empecé a disparar primero Sin manos ¿O qué carajos? No, no tengo idea No tengo idea La verdad ¿Por qué todo el mundo Me lleva preguntando Media hora ¿En qué carajo estoy? Bueno Todos camuflados Va a ser sencillo Eh Un tiro a un muerto Ahí va a estar la Bien, bien, bien Creo que sirvió muy bien Ese ametrallamiento ¡Fuck! Bien, bien, bien Eh Mamá huevo Hijo de Sal, sal Cabrón No fuera ¡Fuck! Afuera ahí Arriba ahí Digo ¡Ah, mierda! Yo me estoy coqueando Miércoles Qué buena, qué buena Qué buena Qué manera de salvarme La del ametrallamiento En serio Edificio despejado Vamos a realizar ¡Eh! ¡Eh! Edificio despejado Lo despejamos así Con el helicóptero Ok Ok, o sea Yo no me quejo No Ni por un segundo Piensen que es queja Hay que ir a la casucha esta Vamos a utilizar Y que estos hijos de puta Sigan Mira, mira Es que porque siguen spawneando Venga ¿Cómo no te mato Esa granada Idiota Venga Vamos, capitán Amigo Eso Vamos Vamos Vamos, sargento ruso Este es el sargento En versión rusa Nos está acompañando Edificio despejado Edificio acompañado Vamos a la última Ya De verdad Ya me aburrí Y a mí que me importa MortalHP Y a mí que mierdas Me importa que ya te hayas aburrido En serio Venga Venga Por favor Conmigo Uff Hermano Lo que nos costó Lo que nos costó Esto no tiene No tiene sentido No tiene sentido Afrontar el infierno Como los hombres que Somos Uff USP 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 Tenemos USP Tenemos USP Tenemos USP Pegar un tiro a la cabeza Con la USP En este punto de la vida Elimina a uno Mientras los otros No miran Mira Este es el más fácil Que veo Abatido Epa Grande Macmillan Creo que si lo juego bien No tengo por qué Morir en esta misión Eliminalo en silencio Déjalo pasar Tú decides Yo como Vale Los tiros Que se pegan Con esto Hermano Los tiros Que se pegan Con la USP Si venga Necesito un punto de vista Mejor Para poder bajarme Al Al francotirador Si Maravilloso Soy Dios Con esta pistola Déjalo pasar Tú decides Joder Hemos perdido La cobertura Dejé de ser Dios Amigos Dejé de ser Dios Venga Uno ahí Otro ahí Otro ahí Y el otro acá Fuck Vamos 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 Naranjito Naranjito En su prime Naranjito En su prime Por Dios Naranjito Se volvió Messi En 2011 Me volví Cristiano En 2017 Me volví James Rodríguez 2014 En serio O 2024 Me volví Dios En un momento Ay no Aquí yo creo Que lo mejor Si va a ser Esquivar a los enemigos ¿Saben? No No estoy en condiciones De pam 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 No no soy tan John Wick No O sea estoy en mi prime Pero 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 no Si aquí me coloco De la manera Más rentable De un solo tiro Me los puedo bajar a ambos Mierda Fuck Venga Venga Estoy en mi prime En mi prime Puedo con estos cabrones Y ojo que estoy usando Teclado y ratón No Esto no tiene Imasist Para que luego digan Esto no tiene Imasist Esto no tiene Ayude apuntado A la mierda A la mierda A la mierda Que tiro Que tiro Si les digo Fasta satisfactorio La palabra sigilo No significa nada Para ti ¿Verdad? Mueve Estoy en mi puto prime Tango abatido Zona delantera Despejada Lo vi muy cerca Perdón Lo vi muy cerca Lo vi muy cerca Tremendo culazo Tiene Macmillan Si bro Si tremendo asterisco Tiene el pan Si 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 El pana tiene un Buria y violento Venga Que me va a pasar Todos camuflados Sin morir Esa es la magia La magia va a estar Cuando a ese tipo de allá Tenga que pegarle un tiro Míralo Esa va a ser la magia La magia total y absoluta Va a ser pegarle un tiro A este cabrón ¿Sabes? Maravilloso Hoy se lo pegué bro Se lo pegué 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 Bueno Todos camuflados sin morir Lo más fácil ya se hizo Total y absolutamente obligatorio Como en este caso Podíamos usar un arma cualquiera En este caso Si yo si tengo que utilizar el barret Vamos ¡Pamba! Bien A la primera Vámonos Nos fuimos Vámonos Listo Ahora si Vamos 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 Me muevo Me muevo Me muevo Ahora es que esta pistola Es un puto crimen de guerra Es que esta pistola Para el enemigo Es un puto crimen de guerra Aprovecho la cegadora Y me muevo Rosando los edificios Venga 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 Vámonos Vámonos Macmillan Vámonos Listo Clayman en la puerta ¡Pamba! ¡Ay! ¡Uf! Cristo se ha piado de mí En ese momento Tengo Todos tenemos que reconocer Que Cristo se ha piado de mí Si no No hubiera tenido Por qué sobrevivir a eso Mira Ese lo herí Lo tengo A un tipo lo herí Venga 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 Tengo una M9 Tengo una M9 Disparo al helicóptero ¡Vamos! ¡Vamos! Derribamos un helicóptero A pistola Bro Estamos locos Estamos loquísimos Momento Prime No Ya Ya En serio O sea Mi Prime Ya Mal 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 Ok Creo que Creo que Creo que Si a qué puerta Te refieres Si nos damos prisa Podemos llegar No 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 Alguien vio eso Alguien vio eso Alguien vio como me cogía Esos cabrones Bro, estoy en... No, no, no No, 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 no Estoy... Estoy... No, bro, 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 bro Criminal, 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 criminal Venga, 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 por probar Algo, por probar algo Por probar algo, correr, correr, correr Por probar algo, por probar algo vamos a correr Por tener fe en Cristo Rey Mira, vamos así en zig zag Nah, 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 prime, prime, prime Prime, 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 prime En serio, en serio, en serio Au, que maté así Mira, ahí detrás hay un acá Nah, ya si me mataba el perro O ya... Ya era de trauma, la verdad Nos están disparando desde atrás, alguien lo vio, ¿no? Nos están persiguiendo ¿Qué más queda? Despejado, ¿no? Pero están despejadas, ¿no? ¡No! ¡No, no, 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 no Tres tiros en un puto perro No me gusta un carajo hacer eso No, bro, ¿por qué, Macmillan? Tenías que cubrirme Ya, 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 ya Ya, el poder del guión me nerfeó Todos lo vieron, el poder del guión me nerfeó, bro Esta puerta Esta puerta Esta puerta, ¿no? Pues se las lleno de claymores, hijos de puta Se las lleno de claymores Por mis huevos, carajo Aquí no sale ni Dios La posición creo que usaré la misma que utilizamos en el... Mira, esta también la voy a claymorear Todo, todo, todo ¿Están jugando en PC? Sí, hermano Con las claymore en las coberturas Sí, sí, sí Mira, por aquí ¡Listo! Remasterizado original Este es el original Este es el original We just play OG, bro Listo Creo que voy a utilizar el mismo truco que el directo anterior Y fue quedarme aquí Y aguantar Y aguantar Se acercan helicópteros enemigos Simba Tango abatido Easy boy Easy boy Conmigo, chat Sus oraciones conmigo 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 y con la USP Conmigo y con la bendita USP Tito Lo tengo Bien, a ese le dije A ese también le di A ese también le di Le di a otro A ese no le di Ahora sí le di Ahora sí le di Ahora sí le di ¡Vamos! Doble kill Están aquí Están aquí Llegaron A un kilómetro Llegaron, bro Bro Llegó la extracción Llegó la extracción, bro ¡Me muevo, me muevo, me muevo! ¡Vamos, por Dios! ¡Vamos, por Dios! ¡Vamos! Yo estoy con Cristo Yo estoy con Cristo Yo estoy con Cristo Vámonos, McMillan Vámonos, McMillan Vámonos, McMillan Vámonos, McMillan Por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Lo hicimos, lo tenemos hecho ¡Ah, no nos ataca el golpe! ¡El perro no nos ataca! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me queda una bala, bro Me queda literalmente una bala Me queda una bala de USP ¡Y lo hicimos! ¡Y lo hicimos! ¡Y mato al perro! ¡Y mato al perro! ¡Y mato al perro! ¡Señoras y señores! ¡Y se cae el estadio! ¡Y se cae el estadio! ¡Y se cae todo Chernobyl! ¡Y se cae! ¡Y se cae, amigos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Así lo hacemos aquí! ¡A una bala, carajo! ¡A una bala! Aquí sin pistola va a ser un problema, la verdad Va a ser un problemón el no tener pistola ¿A Franco? Pues yo me lo pasaría a Franco Pero es que la idea del nivel es pasarse a Franco Entonces... Yo voy a aguantar lo que pueda El RPG podemos usarlo, ¿no? Sí, yo creo que sí Vuelvo, vuelvo, vuelvo a la... Vuelvo a la... Voy a la multitubo Si alguno de esos me soltara una pistola Sería la clave, bro Sería la maldita clave Yo no pensé que la fuéramos a pasar De esa manera tan heroica Porque fue heroico ¡A mierda! A la mierda La razón por la que yo vine aquí ¡Joder! Le dieron a Mark Le dieron a Mark ¡Mierda! Y me bajaron a mí también Un GP20 ¡Mierda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Qué razón? ¿Qué razón que tienes, hermano? ¿Qué razón que tienes, hermano? ¿Qué razón que tienes, hermano? ¡Pimba! ¡Saska! ¡Pimba! ¡Ah! ¿Vieron? ¿Vieron la trayectoria del RPG? Fue muy XD Por favor No hay pistolas No hay una maldita pistola En esta misión ¿De dónde me disparan, bro? No No va a haber una maldita pistola No va a haber una maldita pistola Mira Empezamos a A reventarles el culo A pollos aéreos No No Sin apelativos Sin paliativos De ningún tipo Vamos a reventarles el culo Ah, pollos aéreos Venga, si lo sigo haciendo así Si lo sigo haciendo así Lo... ¡Ay, no! ¿Por qué no me dejaste apuñalarte, bro? Cabrón ¡Ah! ¿Por qué no cuchillas, imbécil? ¡Ah! ¿Cómo vamos? Pues vamos Vamos, venga No, no, no Pero sí estabas Venga De aquí ¡Pimba! Bien, 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 bien Bien, 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 punto de control Punto de control ¡Mierda! Uf, estoy encerradísimo, hermano Estoy encerradísimo, hermano Mira, por aquí, por la casa, a lo mejor hay prados más verdes Venga, sí, me meto a la casa Me meto a la casa Me meto a la casa ¿Con qué objeto, naranjito? Respira Digo yo que es lo mejor ¡Oh! ¡No! Y aquí hay que los mate a todos con esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué mierda! ¡Oh! 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 ¡Oh, malto! ¡Oh! Venga, tocó ponernos en modo tryhard Tocó ponernos en modo tryhard Yo no quería Yo no quería Pero tocó ponernos en modo tryhard Se los juro que yo no quería ¡Ah! ¡Que me quedé sin apoyos aéreos! ¡Ah! ¡Ah! XD Me tengo es que reír, ¿no? Nada, nada, nada Eso que acabo de hacer ahí Ese tiro con el lanza Con el lanza Con el lanza Con el lanzaquicos Fue... No, fue de locos 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 Fue de locos, hermanos Fue de locos Fue de locos, hermanos Nada, nada, nada Nada, si lo hago Nada, si lo hago Me consagro Nada, si ya estando aquí Lo hago, me consagro Nada, si ya estando aquí Lo hago, me consagro Nada Me consagro, me consagro Me consagro, amigos, me consagro Hermanos, hermanos, hermanos Hermanos, hermanos Si Riquelme, si Riquelme hubiera ganado la Champions Hermanos, hermanos Venga por Dios, venga por Dios, venga por Dios Venga por Dios Nos pasamos una misión A pistola Sin usar la pistola hermanos Sin usar la pistola Venga Aquí por lo menos ya tenemos la 1911 ¿Saben? Venga 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 Que me dispara Mierda Ah que mierda ¿De qué te ríes Ghost? ¿De qué te ríes cabrón? Mira no La pistola así pega La pistola así pega Lo que pasa es que A esa distancia que estábamos Ni al pedo iba a pegar Bueno ya está Ya está Ya está decía Literalmente de su boca salieron las palabras Ya está Está aseguramos Bien Muy bien Creo yo que hoy Si me lo permiten A un ritmo Superlativo En serio En serio lo digo Lo bueno es que Tengo la 1911 En esta misión Puedo esquivar Bastantes enemigos Si me muevo bien Y vale Creo que Creo que tenemos Bastantes ventajas Mira este Ahí me botó Una M9 Esa ahí me derropeó Una M9 A carajo A carajo Me bombardean A granadas Griggs No bro Nadie quiere llegar Nadie quiere venir a apoyarme Digo Necesito esta M9 Si o si No No alcancé a coger la M9 Amigos Venga me muevo Me muevo No Eso fue lo más interesante Que pasó Que me quede pillado O sea No Pero por qué No puedo avanzar Por Dios Por Dios Que castrosos Cuando quieren ser castrosos Los cabrones Venga Si la M9 Es mejor que esta porquería Por favor Por favor Por favor Me mataron Pegándome con una granada Como carajo Me pudo Venga ya 90 balas Bien Vale 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 Gracias bro Que buena Que buena Que buen trabajo De reconocimiento Si Y si no estoy mal En la siguiente misión Me deben dar una Una USP ¿No? Creo recordar Vale 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 Si lo vi Si lo vi Si lo vi Venga Estos son close quarters Estos son mi ventaja Estos son mi ventaja Cabrón No Venga Ahí déjame munición M9 M9 Por favor Capullo A Griggs Con todo Griggs Hijo de puta Tienes una ligera Porque no avanzas Vale Venga Ah carajo Otra vez fortificado Si yo me pase esto 40 veces Pues que te digo bro Que te digo Aliados Venga A por ellos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos Venga Otra misión super A pistola Hermanos A pistola Venga USP Hacks 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 Viro 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 Vale Enemigo a la vista Alguien debió bajarme con eso Mínimo a uno Digo yo Pensé que ese era el enemigo Venga va Con todo Todo despejado Ah todo despejado Ah vale Vamos aquí Bimba Bimba Bien despejado Creo yo Pensé que lo podía Cuchillar Yo cumplí con lo que me dijeron Yo vine a echar un vistazo bro Bueno yo me escondo aquí Y sin más Y sin más Qué buena Uy qué tiraco Bimba Bimba Oh qué tío Despejado Uy qué buena Yo no voy a entrar Mira yo me escondo aquí Detrás de Wells Mira hasta lo empujo Mira vuelvo a empujar a Wells Bien Un C4 por aquí Un C4 por acá Está siendo muy fiel Él viene a mi ritmo Mira él va conmigo Hasta se deja mover O sea es que es Es increíble Vamos Venga al helicóptero No le hago nada Es que es increíble Esos no creo que les puedo dar Desde acá Ah no Si puedo Es una locura Estoy loco Ah que me bajé a los del tejado Solo yo Venga bien Avanzamos 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 Vienen por detrás Venga aquí les estoy haciendo Una Nada les estaba haciendo Una guante Pero brutal Mal calculado el timing De esa granada La verdad Venga los ejecuté Casi todos Yo solito Venga ahí se va a soltar Una M9 Me sirve Me gusta fallar balas Porque detrás de que Tenemos muy pocas Y las que disparo Las fallo Es una locura Venga Sorprendente pero cierto Ninguno me dio munición Increíble Infantería enemiga En el suroeste De la mano ¡Esto! 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 ¡Cristo! 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 ¡Esto! Venga Hacks Hacks Otra vez Pues que se vengan ¿Sabes? Que se vengan Que se vengan Los que puedan Hermano 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 Les juro que llegó Un momento en el que No No veo un carajo No 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 ¡No! ¡Bamba! ¡Ah! Exploté los dos camiones Y no los maté a todos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señor Fue una de las mejores jugadas Que he hecho en mi vida Como jugador de Call of Duty Y no Y no Y no los maté ¡Hombre! ¡A matelos! Y me tengo que creer Que no los maté a todos ¡Dame algo de fuego De cobertura! Venga 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 El destrozo Que les acabo de hacer No tiene ni nombre Lo que les acabo de hacer Aquí no tiene ni nombre A ver En principio Esta misión No tendría que costar tanto La verdad Venga Por la derecha Creo que se avanza más rápido ¿Saben? Mierda O no Me pongo otra vez El soporte Para la mano A la mierda ¡Haxaxaxaxaxaxaxaxx ¡Epa! Tendría que haber Un límite de respauso Algo Porque si no Es muy XD La verdad Se aro hijo De tu puta ¿De dónde Faunean? ¿De dónde spawnean? Spawnean de todos lados No, 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 no Es que es de locos, es que es de locos Toma el spawn, toma el spawn, toma el spawn Toma el spawn, toma el spawn, toma el spawn Se supone que aquí nacían, ¿no? Bueno, ya no nacen de aquí ¡Vamos! ¡Vamos, vuela, vuela, vuela! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, si vuelvo a tener suerte Si vuelvo a tener suerte ¡Pamba! Uno fuera ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Epa! Lo destruí, no ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Vamos, maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carajo, vamos! Lo sacamos, amigos Terminamos esto en el directo de hoy Yo creí que no iba a ser posible Pero lo sacamos Y sí, piti, estamos ahí Estamos ahí Venga Se me volvió a activar el modo John Wick Justo a tiempo para terminar este juego Perdón si me callo Pero es que estoy concentrado a muerte Estoy concentrado a muerte, amigos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se logra! ¡Se logra! Un saludo enorme, hermano ¡Uh, fuck! Debí haber esperado curarme ¡Cuántos por el mismo puto camino! Estudio me termine ¡Campero! ¡Campero! ¡Qué asco! ¡Qué repulsión! Bueno, pisi, pisi, bros ¡Pero cómo si lo segué! ¡Cabrón! ¿Pero qué está haciendo ahí? ¡Por Dios! ¡Pones que son! ¡En serio! Y no contentos con dispararme Desde el frente Me disparan desde al lado Me parece ya una esquizofrenia colectiva Pero unos niveles Tremendos, la verdad Tremendos O sea, ¿en serio? ¡Nivel esquizofrenia colectiva esto! A los pies le explotó esa mierda ¿Aliado? Por favor, Price mata a ese cabrón ¡Venga! ¡Pero qué mierda! ¿Cómo me disparan? Como un favor De panas Lo pido como un favor ¡De panas! ¡Pero si lo segué! ¡Muérete! ¡No! ¡Muérete! ¡Le di, no! ¡Ay, puta loco! ¿Si a tiros y se tira al piso? ¡Voy de atrás! ¡Se caes! ¡Va a lanzar el reto! ¡Venga! 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 Easy So easy No, no me mates No me mates No me mates Cabrón Por lo que más quieras Por lo que más quieras No me mates Calma 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Price Griggs Sí, ¿no? XD XD Todos los NPCs guiados Están muy XD hoy Venga Cegadoras Venga, vamos ¿Por qué la misión final No podía ser con la USP También, me pregunto? Venga, vamos Llegó el momento ¡Pamba! 360 Listo Con todo Vayan ¡Pamba! 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 ¿Tengo cegadoras? Sí Bien Bien, bien, bien Estamos ahí Estamos ahí Estamos ahí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Mira, salto entre las consolas Vamos ¡Wow! Ya cuando entró en modo John Wick Ya Ya los enemigos tienes que temer Ya cuando entró en modo puto John Wick Terminator Venga, venga Ah, ya estoy en modo Terminator Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Última misión Última misión Me subo aquí ¡Pamba! 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 ¿Qué más? ¡Pamba! ¡Pamba! ¡Epa! Ah, ¿sabes qué? Yo ya estoy muy Yo ya estoy muy ido de la vida para esto Me quedan dos balas de USP Dos balas de Hax Y las hice valer ¡Otra vez terminamos una misión a una bala! Si puedo pasarme la misión así, me pregunto ¡Epa! Yo aguanto Yo aguanto Yo aguanto No tengo granadas ¿No? ¡Ah, si nos mata! Aguantar, aguantar, aguantar Aguantar Mira, ahí van nuestros soldados Sullivan Vamos, bájenselo Venga, lo hicimos Llegamos aquí Llegamos hasta aquí Me alegro mucho por ti Yo no tengo idea de en qué hueco meterme Para poder sobrevivir a esto No tengo idea Mira, yo creo que aquí puedo sobrevivir Aquí estamos bien Aquí estamos bien Sí, de verdad Gas dice ¡Para el camión! Y él es el conductor Es que sí Mira, las balas de Price Grande bigotón Aguantamos ¡Ya está! ¡Ya está! Nos hace falta En unos cuantos tiros Pero ya está Vamos, vamos, vamos Por favor, arrastrame Dale con todo, Griggs Dale con todo, Griggs ¡No! Griggs, carajo Aguantamos hasta que no haya un Mayana Míralo Míralo al Sakaef Míralo al Sakaef Nah, gas, bro Hasta el último hombre Sí, sí ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, por favor Price Price, es nuestro momento Price, tenemos la ventaja Están distraídos Price, 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 Price ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Dámela! ¡Dámela, viejo! Hasta la vista, Sakaef Lo hicimos, hermano Lo hicimos Me pasé esta mierda Me pasé Call of Duty 4 A pistola Como en tu primer video, Jota Así mismo Así mismo Reto conseguido Y terminamos con pistola Como empezamos Un gusto estar No se vayan No se vayan Nos falta Ustedes saben que nos falta intentar algo Ustedes lo saben Yo lo sé Tenemos que hacer el intento Ya sabemos que falta Sí, falta el epílogo Tenemos que intentarlo Tenemos que intentarlo No nos podemos ir de este directo Sin intentarlo Venga, además Vamos con un temazo O sea A la mierda A la mierda El tiempo Es verdad Ah, no Esta porquería Es imposible, hermano Debe hacer un 360 También, ¿no? Hablando en términos Puramente técnicos ¿Saben? Igual que nos pasamos Todo el resto del Venga No pude encontrar Un puto spray de balas No Eh, te maté Fuck Están mis soldados Aquí empujando Oh 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 No Oh 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 No Oh Tranquilos Tranquilos Oh Oh Inútil Oh 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 Lo del tiempo Me parece criminal, hermano Pero si lo seguí Pero si lo seguí Pero si lo seguí Pero si lo seguí Pero si Que los que yo ciego Se queden cegados Nah, me demoré mucho Oh 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 De sonidos Oh No No Hermano Hermano Me recagué hermano Me recagué Resulta que no es buena idea dispararle a la pierna Yo pensé que sí Yo pensé que sí ¡No! Estuve otra vez a nada Vi la puerta bro Vi la puerta Vi la puerta Vi la puerta Vi la puerta ¡Ve adiós! ¡Qué mierda! No, pero ¿por qué vienes así? Están sin manos de morir 300 veces Cuidado donde disparas Buscamos un civil ¿Por qué todavía estamos aquí? Solo para sufrir ¡Oh! ¡Salve a batido! ¡Oh! Pero si lo seguí, ¿no? No sé, yo diría que lo seguí Yo juraría que lo seguí Pero si yo lo seguí ¡Oh! Pero sí ¡Fuego a distresión! ¡Dale va a batido en la gestión muy alta! ¡Blanco neutralizado! ¡Elimigo neutralizado! ¡Sigan avanzando! ¡Dale va a batido! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni anti-cheat! ¡Ni otra arma! ¡Nada! 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 ¡Contactos únicos! ¡Planco neutralizado! ¡Blanco neutralizado! Ya esta. Soy el mayor hijo de puta que ha jugado este juego. Soy el mejor, soy el mejor en el mundo, soy el mejor en la historia. Nadie se compara conmigo, soy el puto amo, soy un dios, soy la cabra, soy la putísima cabra. Soy el mejor en el mundo, soy el mejor en el mundo. Nada, 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 se hizo, se hizo, se hizo. ¡Tomas! ¡Toma! ¡Toma! La cabra, la cabra. Y si, nada, ya salir y ya... Nada, 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 amigos. El goat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!